¿Cuáles editoriales para libros o capítulos de libro son válidas para el Sistema Nacional de Investigadores? Las editoriales de libros y de capítulos que son válidas incluyen las editoriales institucionales sin fines de lucro, como por ejemplo las de las universidades, pero preferentemente que no sea tu misma universidad, y aquellas de las sociedades científicas, además de un buen número de editoriales comerciales. Ten en cuenta que para que un libro o capítulo sea un producto válido, no basta con que el libro tenga un número de ISBN, ya que el ISBN es como el acta de nacimiento de un libro, solo indica que el libro existe y que fue registrado ante la autoridad competente. En el caso de editoriales sin fines de lucro, es muy sencillo identificarlas, pero para el caso de las editoriales comerciales, es recomendable que publiques con editoriales que aparezcan en el Scholarly Publishers Indicators. ¡Gracias!